Nick, un gusto verte aquí en el circuito, entrenando, viendo el autovirismo sonar, las motos, bueno, junto al ambiente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fer? Buenas tardes. Contento, sí, de poder, bueno, el fin de semana libre, le digo a las votaciones. Estamos acá disputando un poco el vicio, entrenando con el karting, así que muy contento, obviamente, disfrutando con muchos amigos, con Mariano Furlan, un amigo de la infancia, Matías Granolier. Así que, veamos la tarde libre y de paso, vinimos a entrenar para no estar parados, que hace rato ya, desde la última fecha que corrimos, y bueno, qué mejor que el karting. Falta el tío para ir al chapa a chapa, que nos tienen acostumbrados, por pontón a pontón. Sí, falta el tío, se tuvo que ir a Córdoba, estaba probando el Super T-2000, así que aproveché el viaje para estar en la casa de la mujer, así que, bueno, sin duda que si mañana nos da permiso el día domingo, vamos a ir a unas vueltas con el karting de él. Pero bueno, por el momento entrenando, como te dije, se sabe que el karting para entrenar es para el físico, es muy bueno, así que bueno, estamos acá disfrutando con la gente del circuito, muchas motos, muchos sonales, así que, como te dije, recién reencontrando con gente acá de Arrecife. El 8.50, que fue tu categoría, fugazmente como piloto invitado y con éxito, naturalmente, ¿no? Sí, sí, recién hablaba con Ale, con Pato Buroni, preguntando un poco cómo estaba la categoría, corre en el fin de semana próximo, en la categoría movilina también, que tuve la chance de correr con Roberto Virgilio, bueno, tuvimos buenas presentaciones, así que, como te dije recién, más allá del entrenamiento, se pasa una linda tarde acá en el Costanero, con mucha gente, y bueno, qué mejor que con una única pasión, con la que nos gusta todo, que es el automovilismo, así que disfrutándolo mucho, y bueno, obviamente, esperemos que la tarde acompañe, porque se vienen nubes feas, y esperemos que nos llueva. Hablamos lo tuyo, ¿viajás a Tuay, a La Pampa, con el Teseniki? Estoy evaluándolo todavía, el lunes próximo, previo a la carrera, lo defino, obviamente que la traba un poco, para definir el tema económico, estamos haciendo esfuerzos muy grandes, y bueno, hablé con la gente del Makin Party, bueno, no vimos un plazo de viernes o lunes, y bueno, ya el lunes voy a tener una respuesta para ver si puedo estar presente en La Pampa, no está fácil, en ningún aspecto, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para tratar de estar presente, no está confirmado, pero el lunes lo definimos. El retorno fue muy bueno de tu parte, pudiste llegar cuando volvías a la categoría, bueno, fue una buena vuelta, digamos, a la categoría más tradicional. Sí, sí, extrañaba mucho estar en el TC, se sabe del esfuerzo que requiere estar en la categoría top de automovilismo nacional, y bueno, sabiendo que el año pasado fue muy bueno para nosotros, nos tocó una baja que fue muy duro para mí, en lo personal y en lo deportivo, estar abajo después de un buen año, y bueno, creo que se dio una oportunidad linda, que me dio la gente del Makin Party, cual agradezco, Jorge Surjani y toda su familia, y bueno, estamos de retorno y pudimos lograr un buen puesto en Rafael, el notado puesto, que fue una marca nueva de motor multiválvula, que era muy potente a lo que venía manejando, pero bueno, hoy por hoy, ya los resultados no mueven mucho la aguja en lo económico, hay que trabajar mucho, se requiere mucho el factor económico, no es fácil, lo hago todo muy a pulmón con mi familia y yo mismo andando mucho en la calle, así que veremos qué para el futuro, ojalá podamos estar, pero no está nada fácil para mí, para muchos, así que tengo por ahí el agrado de estar bien en el top race, con un equipo que se está consolidando en la categoría, compañero Mariano Altuna, y bueno, ya con charla el víspera del año que viene, ya tenemos más o menos cerrado, así que veremos cómo se va dándole el TC, que no va a ser fácil. Torre de Junín, próximo 15, casi local. Sí, casi local, recién un poco hablando con la gente que se acercó, va a estar lindo, creo que una fecha bastante cercana a Recife, y bueno, ojalá mucha gente acá pueda ir, porque se siente mucho por el apoyo del entor, y al piloto le hace muy bien, y bueno, en el caso estoy yo, Tajocito, está Agustín, así que va a ser una linda fecha, y obviamente Junín siempre se vive casi local. Muchas gracias, que siga bien en lo que sigue ahora de la tarde, y bueno, buena actividad lo próximo para vos, que ahora estés en La Paz, Paniqui. Bueno, dale, muchas gracias, gracias a vos, Fer, por estar siempre al pie del cañón, siempre, en cada actividad que hay en el deporte motor, y bueno, agradecerle a toda la gente que se acercó, y bueno, esperemos ya cerrar bien el año en ambas categorías. Gracias. 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 Gracias.